¿Qué es Bolivia? Bolivia es un país muy diverso, donde hay muchas zonas climáticas, pero tal vez deberíamos mencionar solamente tres macro-regiones. El altiplano, donde el gran problema climático ahora es el derretimiento de los glaciares. Los valles, que es una región como esta, donde el principal problema es que las lluvias se han vuelto muy intensas y muy cortas. La temporada de lluvias es mucho más corta, ya no es de cuatro meses como era antes, sino que dura unos tres meses. Y la zona de los llanos, que es baja, es la zona más tropical, donde también se han empezado a producir lluvias mucho más intensas, con una variabilidad muy grande, que produce más bien problemas y no permite que se mantenga una agricultura intensa y de buena calidad como era antes. El lago Titicaca es una maravilla natural. Es fuente de vida de casi dos millones de personas y muchas especies de animales que viven alrededor. Hoy está en peligro por la alta contaminación de las minas, químicos y la basura de la actividad humana. Reconocemos que debemos proteger nuestro medio ambiente y no contaminarlo en Bolivia, Alemania y todo el mundo. Hemos visto cómo el cambio climático impacta la vida de las personas y cómo la gente tiene que aprender a adaptarse a estas condiciones nuevas y difíciles. El clima está cambiando en todo el mundo y nosotros contribuimos a ello. Tenemos solo este mundo y por eso es nuestra responsabilidad de frenar el cambio climático y ayudar a las personas más vulnerables en sus esfuerzos de adaptarse.